El sonido es verde La Chita Sound En esta ocasión queremos agradecer la invitación de mi padrino Jorge Fraustel Oso Hoy nos estamos aventando un puermazo A continuación te vamos a presentar uno de los temas que hemos estado trabajando ahí en Truquita la Bella Este es un tema que le dedicaron a mi hija, dos sonidos de Aito Escucha, este es el grupo Viges Esta es la cumbia daitonera del grupo Viges ¡Humma, humma! Hoy ya la escuchaste, tú la conoces como la cumbia en dos Hoy te la presenta el chingo mayor, cumbia daitonera Con ritmo y gran sabor Grupo Viges Este es la cumbia daitonera del grupo Viges ¡Humma, humma! Ahí está para mi carnalito El señor Carlos Ortiz Sonido de Super Charly Grupo Viges Salud Saludame a Pepe García El amigo daiton Para toda mi gente de Toluca Cumbia daitonera Un tema más Y viene Sonido de Super Charly El amigo daitonera del grupo Viges Saludame a Pepe García El amigo daitonera del grupo Viges A todos los chalices gay Mi gente de Nicolás Romero Ya ha venido Estás escuchando La cumbia daitonera del grupo Viges Con Pepe García Y el chivo mayor Con grupo Viges para todos los cofilocos para ese cofil, teco, miki bienvenidos para ese cochinocos para mí, y que diga húmeda y toquera saludos especiales para todo el staff y el responsable de parte de la gente de Chiconauta, bienvenidos agoniza el tema agoniza y se va 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 Gracias.